y bien amigos aquí estamos con un nuevo vídeo más miren en esta ocasión les vamos a enseñar cómo limpiar la plata miren estos anillos tienen algún tiempo guardados y se hicieron negros vamos a hacer con este tip casero cómo van a quedar relucientes amigos brillantes miren pues hay muchas personas que lo llevan al mercado pues a limpiar lo que es la plata pero en esta ocasión quisimos hacer este vídeo para que muchos de ustedes le tengan solución si sus anillos se ponen así miren pues vamos a ocupar dos ingredientes muy básicos que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa uno de ellos va a ser lo que es el limón y otro va a ser lo que es el bicarbonato de sodio estos dos ingredientes amigos son muy pero muy buenos para la limpieza de la plata miren pues vamos a empezar a limpiar lo que es estos anillos vamos a ocupar también lo que son unas servilletas para el final pues limpiar los anillos miren como ven aquí este limón el carbonato un cuchillo pues para empezar a hacer este trabajo amigos vamos amigos miren vean cómo cómo están estos anillos muy bien egresidos miren pues vamos a empezar a hacer esto amigos vamos a agarrar lo que es la mitad de un limón le vamos a echar lo que es bicarbonato cuando ustedes le echen el bicarbonato al limón ustedes saben que empieza a hacer así como pues empieza a ser un efecto amigos le vamos a poner miren empieza a ser como burbujitas y vamos a agarrar lo que es un anillo y entonces le vamos a empezar a limpiar amigos ustedes inmediatamente van a ver el cambio como el anillo va a empezar a brillar miren se va a ir limpiando miren para que vean inmediatamente como ustedes pueden ver ahí se va viendo la diferencia miren para que vean vamos a agarrar la otra mitad de limón le vamos le vamos a echar de igual forma lo que es el bicarbonato y vamos a limpiar lo que es la otra pieza miren como burbujea con el bicarbonato miren procedemos a limpiarle para que vean cómo va quedando igual de brilloso miren miren para que vean cómo luego luego empieza a ser efecto miren amigos si ustedes se les dificulta un poco quitarle lo que pueden hacer es en una tapita echarle limón y bicarbonato y ahí ustedes pueden poner lo que es el anillo unos cinco minutos miren y así les va a quedar de brillante miren cómo se va viendo la diferencia para que vean amigos que uno puede tener soluciones prácticas y rápidas miren ahí vamos a echar lo que es el anillo amigos para que ustedes puedan ver cómo se va limpiando miren ahí está el anillo ya en el bicarbonato y el limón para que vean cómo se va limpiando amigos miren pues ahí le vamos a limpiar con lo que es el limón para que se le vaya quitando lo negro al anillo miren pues miren aquí este es el resultado del final pues así nos quedaron lo que son nuestros anillos brillantes y relucientes amigos pues es un algo práctico amigos que ustedes puedan hacer en su casa amigos pues aquí los dejamos con este vídeo suscríbete regálame un like para poder hacer más contenido amigos y recuerda que puedes tener sugerencias prácticas amigos estamos aquí para aprender y y y y y y y y